Se nos ha metido mucho en la cabeza que tengo que emprender y jamás trabajar para nadie, como si fuera algo malo. Hay cosas que tú no aprendes y no trabajas para una empresa grande. Tú tienes que tener la suficiente visión para saber el factor suerte. La habilidad, para mí más fundamental a medida de hoy que veo como consultor, es la empatía profesional. La realidad es que vivir de tu pasión es muy complicado. Tú tienes que vivir de lo que seas capaz de resolver a otro. Si justo resulta que es tu pasión, fantástico, pero es que pasión y dinero no tiene por qué ir juntos. Y joder, a mí me tocaba las narices porque estoy muy curtido y sé cómo es la realidad. Yo trabajo en muchas empresas y conozco muchos sectores y sé cuál es la realidad. Moto una cuenta de FBA y Lamborghinis de fondo. Y siempre la misma premisa, hazte rico, sin esfuerzo y rápido. Y me toca las narices al extremo. Se intentan aprovechar de la gente a nivel bestia. Que es, vas a pasar de no tener nada a ser rico en tres meses sin esforzarte ni un pelo. Y la gente entra al trapo porque, claro, es una promesa tan bonita. Y me toca las narices que se estén aprovechando tanto de la gente. ¿Eres camarero y llevas 20 años trabajando en los 100 montaditos? Hostia, es que solo soy camarero. ¿Yo qué voy a vender una empresa? Coño, tú piensas realmente los conocimientos que tienes de cómo gestiona el stock 100 montaditos. Las mesas, el sistema de reservas, los turnos, los picos de venta. ¿Qué cosas pide más la gente? ¿Cuáles no? ¿Tú crees que un bar que abre no te pagaría por saber esta información antes de abrir? Bueno chicos, antes de empezar el episodio, deciros que David nos ha dejado un regalo para vosotros. Un vídeo totalmente explicado, cómo él consigue clientes. Encima, lo curioso es que después de ese vídeo consigue un cliente. Es decir, que no es el típico regalo de mierda, es un regalo donde consigue un cliente. Os vamos a dejar toda la información aquí. Ya veréis que es muy interesante el podcast. Gente que queréis ser consultores o personas que queréis empezar a utilizar vuestro LinkedIn para dar ese salto a profesional. Os va a servir consultores digitales. Aquí abajo os dejamos el enlace. Bueno David, un placer. Gracias por estar en Tengo un Plan. Seguro que la conversación de hoy vamos a hablar de muchos temas. Me gustaría mucho hablar de tu trabajo. Me gustaría hablar de tu trayectoria. Pero sobre todo me gustaría ayudar a la gente a buscar formas para poder ganarse la vida, ganar dinero. Ha cambiado mucho el paradigma de internet, del emprendimiento, de las formas de ganar dinero. Y está claro que la forma en la que podemos ganar dinero hoy no es la misma que hace 10 años. Y por eso entrevistas como la tuya creo que van a motivar a muchas personas. Así que nada más. La primera pregunta que tengo que hacer es, para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Bueno, a grandes rasgos yo soy consultor, consultor digital. Estoy especializado en el área del tema de marketplaces, Amazon y demás. Y trabajo con gran empresa. O sea, en resumen, yo ayudo a grandes empresas, a fabricantes, a marcas y demás, a vender en Amazon y en otros marketplaces. A mí lo que me sorprendió cuando te conocí, que, bueno, David es un tío muy espabilado, de estos que te mandan un Telegram o alguna cosa así, y me dejó flipando. Digo, voy a entrar en llamada con él. ¿Que sabes vender en Amazon pero no tienes tu propia tienda? No, tengo marcas donde experimento, ¿no? Pero yo la experiencia de vender en Amazon la he adquirido trabajando dentro de fabricantes, ¿no? O sea, trabajando para otros es donde, ¿cómo voy a asesorar yo a un fabricante que vende 10 millones en Amazon si yo antes no he trabajado dentro de una empresa que está en ese nivel, ¿no? O sea, hay ciertos puntos que no llegas tú por tu propia práctica, sino que tienes que trabajar para otro para adquirir esos conocimientos. Claro, aterrizándolo, tú lo que has hecho, en vez de ir por el camino igual un poco más lento que es montar tu marca, montar tu tienda y capitalizarte ha sido vender tus servicios, vender tu conocimiento, ¿no? Sí, yo aprendí todo trabajando dentro de empresas y formándome por mi cuenta de americanos en su día porque no había nada de formación, ¿no? Y practicando dentro de fabricantes, digamos, ya... O sea, yo directamente entré a la venta en Amazon en la Champions, ¿no? No empiezas, ah, monto una marca, empiezo, tal, tal, tal. Empiezas ya dentro de una marca grande, oye, queremos empezar a vender en Amazon, tú eres el de e-commerce, investiga. Claro, hoy en día tienes toda la formación que quieras, pero hace siete años tú ponte a investigar, otras, esto de Amazon, ¿cómo funciona, sabes? O sea, tela. Claro, lo que me gusta de tu modelo, que es lo que yo quería destacar a la gente, es que se ha puesto muy de moda Amazon FBA. Se ha puesto muy de moda el montar, como le pasó a Juan, que Juan empezó, vio ese anuncio de un mítico persona que viene de una formación y entra en una formación en la cual le enseñan a cómo montar su propia tienda en Amazon, pero claro, llegas tú con un modelo que cuando me lo contó Juan, dije, hostia, entonces el tío no tiene que hacer ese proceso que hiciste tú de invertir, invertir en el siguiente stock, jugártelo a un producto que no vendas, convierte el stock, sino que directamente ya va a ganar desde el primer mes beneficio y encima va a poder trabajar con marcas enormes en las cuales va a poder aprender a hacer contactos y todo. Y dices, sí, sí. Y digo, hostia, pues, ¿cómo no es esto realmente? Realmente esa moda que se ha creado con Amazon FBA y es Amazon FBA, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que la gente se ha puesto muy de moda el vender con tu propia tienda versus lo tuyo que es ser consultor como profesión y que tiene tanto potencial? Sí, porque tú al final, o sea, cuando yo te planteo el destino final, ¿no? O sea, te digo, oye, si montas tu marca de FBA desde cero, vas a facturar 10 millones. Y dices, hostia, voy a facturar 10 millones. Claro, ¿cuántas marcas consiguen facturar 10 millones en Amazon? Una de cada 10.000, ¿no? Y son marcas con estructura, que tienen otros canales, que tienen redes sociales, que invierten en SEO, que invierten en su web, que tal, ¿no? Y al final, tú empezar eso es un camino tan a largo plazo que es una locura. Yo lo hice al revés. Yo ya trabajando en e-commerce empecé a vender en Amazon para esas empresas y yo, posteriormente, teniendo ya unos conocimientos de la Champion, es cuando yo he montado marcas propias. ¿Para qué? ¿Para vender? No, para experimentar. Porque yo, aparte de esto, pues hago formación para profesionales y tal. O sea, yo no formo de FBA tal. Yo formo a empresas, a profesionales que ya venden en Amazon, que quieren, oye, ¿cómo mejorar la rentabilidad de mi cuenta un 2%? ¿La tasa de conversión? O tal, tal, tal. Ya a un nivel profesional, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que experimentar ciertas cosas, tengo que tener un sitio donde jugar. Entiendo. Entonces, yo he montado marcas a posteriori para experimentar, para decir, oye, voy a ver dónde está la línea roja de Amazon, ¿no? Y las estrategias y campañas de publicidad que realmente expriman al máximo cada inversión que se hace, ¿no? Entonces, bueno, pero las he montado a posteriori. ¿Y dónde pillas esa experiencia? Porque, claro, de primeras, yo sé que alguien que está escuchando esto, decir, quiero ser consultor de lo que sea, luego lo hablaremos porque puedes ser consultor de lo que te apetezca, pero te notas con ese impostor de decir, es que yo igual no sé suficiente. ¿Cómo pillas esa experiencia? Trabajando. No, parece... Es que, joder, ahora se nos ha metido mucho en la cabeza que, ¡buah, tengo que emprender y jamás trabajar para nadie! Como si fuera algo malo. Yo he trabajado siete años en tiendas, ¿vale? Reponiendo zapatillas, colocando zapatillas, vendiendo ropa, tal. Eso me ha dado un montón de aprendizajes porque he trabajado en empresas muy grandes y te dan muchos aprendizajes, temas de trato con el público y demás para luego conseguir vender, tal, tal, tal. Y luego he estado en e-commerce y lo vas aprendiendo trabajando para gente, ¿no? Porque al final, joder, te dan unas herramientas, te dan una capacidad de inversión que tú jamás vas a poder tener ese nivel de conocimiento y de práctica montando una marca de FBA. O sea, yo ahora mismo, tú has vendido en Amazon, sabes cómo funciona y tal, yo te enseñaría cosas de Amazon que fliparías y cosas que no sabes ni que existen. ¿Por qué? Porque solo se le ofrecen a marcas que a lo mejor se gastan 300.000 euros en publicidad al año, ¿sabes? Entonces, hay cosas que tú no aprendes si no trabajas para una empresa grande, ¿no? Es como si quieres, yo qué sé, eres un flipado de la contabilidad y te gusta que vas a empezar a practicar contabilidad en tu casa, ¿sabes? ¿Cómo vas a vender un servicio de contabilidad si nunca has trabajado para una empresa llevando la contabilidad de una empresa? O sea, hay cosas que el conocimiento lo adquieres trabajando para alguien. Más tiempo, menos tiempo. Hay conocimientos que, oye, son más teóricos y lo puedes practicar por tu cuenta, pero hay cosas, hay profesiones, hay habilidades que solo vas a adquirir trabajando para otro. Porque si no, vas a adquirir la habilidad a este nivel, vas a llegar a este nivel que es el que tu bolsillo te permite. Mientras que yo he adquirido habilidades de bolsillos que eran así. Jamás hubiera podido imaginar en gestionar campañas de publicidad de 20.000 euros al mes, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero tú cuando estabas desalariado pensabas que ibas a ser consultor? ¿O estabas desalariado? No, no, no. Yo he trabajado en una empresa. Yo siempre he sido muy ambicioso, pero dentro de la empresa. O sea, yo, tanto cuando he trabajado en tiendas como cuando he trabajado en e-commerce, yo era ambicioso, pero dentro de la empresa. Quiero crecer, me quiero mover, me voy a ir a un competidor porque voy a cobrar más, voy a tener más responsabilidad o me voy a ir a esta tienda porque la voy a abrir yo, tal, tal, tal. En ese formato. Pero nunca había tenido esa ambición de, hostia, voy a emprender y hacerme tal y lo de consultor jamás lo había pensado. No es algo que digas, ah, yo quiero ser consultor, no es, bueno, yo quiero montar una empresa de no sé qué, de tal, quiero ser emprendedor de esto, quiero dedicarme a YouTube o tal o cual. Y vino un poco así a la fuerza porque en el último fabricante en el que yo trabajé hicimos un trabajo muy bueno, ¿no? Arrancamos la venta en Amazon de cero a vender en dos años y pico, tres millones y me empezó a contactar gente por LinkedIn. Yo en LinkedIn no hacía nada, ¿eh? Tenía mi perfil, tal, tal, tal. No publicaba, no hacía nada en ese momento y me empezaba a escribir gente. Oye, ¿tú eres el que gestiona el tema de Amazon de esta marca? Sí, tal. Pues es que, mira, nosotros somos un fabricante de esto, tal, y estamos muy perdidos, a ver si nos puedes echar una mano. Y cuando esto era como un recurrente, todas las semanas, empresas me escribían pidiéndome consejos, claro, oye, pues sí, te cobro 50 euros por una consultoría, tal, tal, tal. Y al final ya llegó un punto que dije, hostia, aquí hay, ¿sabes? Aquí hay chicha, ¿no? Entonces, yo ahí me hice autónomo y empecé a coger clientes. Todos estos que venían, pues les ofrecía un plan mensual, ¿no? Y empecé. Yo trabajaba por la mañana en una empresa, como asalariado, y por la tarde tenía clientes de consultoría. Pero fue un proceso muy gradual a la vez que yo estaba trabajando y fueron los propios clientes los que a mí me abrieron los ojos de, oye, aquí tienes un negocio y tienes un filón de narices. Yo dos cosas a destacar de lo que has dicho. Quiero que la gente realmente se tatúe en primer lugar, el proyecto, que por ejemplo, en tu caso, el proyecto sería el ser consultor. Ese descubrimiento que es ese diamante, no lo encuentras pensándolo antes, sino lo encuentras en movimiento. Ese es el primer aprendizaje que quiero que la gente se quede. Es decir, tengo un plan, a nosotros nos salió en movimiento, no salió pensando en un monte diciendo, vamos a empezar el siguiente proyecto que nos va a llevar a donde queremos llegar. No, no, va a ser tengo un plan. No, no. Empezamos a movernos y surge eso, ¿no? O YouTube experto en mi formación de YouTube o cualquier cosa que surja, surge siempre en movimiento. Y el segundo aprendizaje que quiero destacar de lo que has dicho, al principio justo lo has dicho, que es que tú te pusiste a aprender habilidades que daban un bolsillo así. Este simple detalle que tú has mencionado brevemente, si la gente pusiera foco en apilar habilidades de este estilo, se va a dar cuenta que es muy complicado volver otra vez a un salario normal. Es decir, Juan y yo, si dejamos de ganar dinero con Tengo un plan, tenemos habilidades tan grandes que es muy complicado que volvamos a ganar alguna vez en nuestra vida 2.000 euros porque sabemos cómo hacer cosas de 5.000, cosas de 10.000, cosas de 15.000. Entonces, si tú en vez de, cualquier persona que nos escucha, si en vez de poner foco en a ver cómo consigo aquel proyecto que se llama Pepito Grillo e-commerce facture un millón, pusiera el foco en cómo consigo las cinco habilidades que van a hacerme ganar un millón y se centra en eso, es que en el largo plazo va a ser mucho más rico porque la gráfica de crecimiento va a ser mucho más alta y eso me ha parecido brutal, David. Y de hecho, quiero comentar un poco la parte de tu experiencia trabajando como empleado mientras lo compaginabas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo organizaste sobre todo para saber qué decisiones tomar mientras tú estabas haciendo ya otra cosa con tu vida para conseguir que un proyecto funcionara? Hay mucha gente que está en la universidad, que está en el bachillerato, que está ya con un trabajo y que está empezando ese proyecto paralelo a lo suyo y decir, hostia, a ver si consigo que este canal de YouTube me funcione, a ver si consigo que esta tienda de Amazon me funcione, a ver si consigo que cualquier emprendimiento que tiene ilusión le funcione como para que consiga dejarlo. ¿Cómo viviste esa etapa en tu vida? Pues yo la verdad que tuve una suerte muy grande o una situación profesional y personal muy buena porque tenía un buen horario que me permitía todo esto y al final es yo esto de cuando tienes un proyecto quema los barcos y tal o todo me parece una puñetera locura. ¿Sabes? O sea, vale, si tienes 100.000 euros para sobrevivir X años y es tu colchón y tal y es algo que realmente te lo requiere, sí, pero yo soy totalmente de construyendo un puente poco a poco, ¿sabes? Y si el puente se te cae no te matas, ¿no? Entonces, yo lo que fui haciendo, yo fui cogiendo clientes poco a poco, los iba compaginando y claro, yo iba viendo nuevos sectores, iba hablando con gente nueva y es que todo me enriquecía porque yo a la vez trabajaba en una marca de primer nivel en su categoría invirtiendo tal, esos conocimientos los podía aplicar a clientes, cosas que me contaban clientes los podía aplicar a mi empresa y poquito a poquito, oye, pues cojo otro cliente más, oye, pues ahora hago esto, pues colaboro tal. Ah, y si monto una membresía pero de formación solo para profesionales, o sea, que no sea Amazon FDL que sea en plan Amazon Vendor Select, estrategia de marketplaces, de pricing, tal, 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 ah, pues voy a abrir esto, vale, ¿cuánto tiempo me va a requerir? Pum, 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 ¿no? Y entonces lo vas haciendo crecer poco a poco hasta que llegó el día de, a ver, yo tenía un buen sueldo, ¿sabes? O sea, para el estándar que conocemos, ¿no? Pues yo ganaba 2.500 euros de fijo, más o menos, tal, tal, ¿qué dirías? Hostia, asalaría un contrato fijo de estar ganando 2.500 euros y tener un bonus y muy buena relación con el CEO de la empresa. Ah, eso es el sueño que tú tienes cuando estás empezando. Yo iba con él, oye, David, quiero hacer, participar en no sé qué campaña de tal y son 10.000 euros. Oye, ¿tú crees que va a tener retorno? Sí, dale. O sea, de que tú tengas un jefe que confíe en tu criterio, eso es brutal, ¿no? Total. Y entonces llegó el día de estoy ganando más con la consultoría de por las tardes que en mi trabajo. ¿Qué hago? ¿Cuántas horas, en ese momento, cuántas horas le dedicabas a la consultoría? Muy pocas. Comparadas, el coste hora, o sea, el beneficio hora era brutalmente superior en la consultoría que en el trabajo. Y entonces llegó un momento que era como, es que es, no tiene sentido porque si yo ahora desbloqueo todas estas horas de por la mañana para la consultoría, esto me escala un por cinco meses, ¿no? Entonces llegó el momento, pero ahí salió algo por medio que no emprendí justo para ser consultor. Justo ahí en ese punto salió la oportunidad de montar una agencia. Hostia, buena experiencia, ¿no? Sí, o sea, era como que, coño, voy a emprender y en ese momento, pues uno de los clientes con los que colaboraba, que era una agencia, yo les daba soporte para sus clientes y tal y cual, me comentan un proyecto y les digo, mira, yo me voy a trabajar en una agencia, pero podemos montar una juntos. Y montamos una agencia, montamos una agencia, Marketplaces, de Marketplaces, hemos trabajado con la liga, hemos trabajado con, yo qué sé, con marcas muy potentes. O sea, el servicio de esa agencia no es el famoso SMMA ni nada de eso, no es, esto es lo que estamos hablando, es que tú ayudas a empresas grandes a comercializar en e-commerce productos. Claro, para ponerte una idea, nosotros, la liga de fútbol de primera división, nosotros le montamos toda la imagen en Amazon, de todos los clubes, merchandising, teníamos marcas farmacéuticas, que creábamos todo el contenido, les gestionábamos la publicidad, les ayudábamos con la estrategia, Javier, de Complementos para Aves, que le entrevistaste y será cliente mío de la agencia, nosotros le metimos en Amazon, le ayudamos con toda la expansión, con todo, crear miles de referencias, gestión de publicidad, estrategia internacional, tal, tal, ¿no? Versus consultor, ¿cómo lo ves? Ahora mismo, desde fuera. Yo si volviera atrás, a ver, es una experiencia que me ha enseñado mucho, pero yo a día de hoy jamás volvería a montar una agencia a tener empleados, jamás. Porque en España... Hablamos de que es tener una agencia porque la gente no lo sabe. La agencia está muy bien vista porque es inversión cero euros, pero luego hablas con la gente que tiene una agencia y de estrés va hasta arriba. No, ser consultor es inversión cero euros, si quieres, ¿vale? Si quieres acelerar, como todos, si quieres acelerar, meter publicidad, una agencia no es inversión cero, una agencia, si eres tú solo, tú no tienes una agencia, tú eres freelance, eres consultor tú solo. Si tú tienes 100 empleados, eso es coste cero. Yo llegué a tener... La agencia la tuve un año y medio, al año y medio la vendí. Llegué a tener 23 empleados. Eso no es coste cero. Es empezar el mes a menos 50. Eso es que tú tienes una responsabilidad de que el día 25 tienes que pagar 23 nóminas y que miras el banco y no hay dinero porque hay X clientes que van retrasados con el pago, que resulta que es fin de trimestre y tienes que pagar el IVA y tienes que pagar los seguros sociales. Y nosotros que teníamos la suerte que uno de nuestros socios era una agencia mucho más grande que nos dejaba el local, sino un local. Porque, no, yo mando una agencia desde mi casa tal. Vale, sí, pero tú con una agencia desde tu casa, ¿a qué cliente vas a llegar? ¿Tú te crees que una marca grande te va a contratar siendo tú desde tu casa? No, porque les gusta el rollo de van a tu oficina, en el centro, les invitas a comer, tal, tal, tal. Si tú piensas en pequeño, llegas a pequeño. Si piensas en grande, llegas a grande. Nosotros teníamos una oficina en el centro de Madrid del Copón y claro, pues eso es un desbloqueo para grandes cuentas. O sea, es ahí. Tener una oficina grande a empresas grandes decían, ostras, estos tíos son serios, Sí, si tú eres desde tu casa, tú en una oficina grande no vas a ceder. O sea, una empresa grande es muy difícil que accedas porque eres pequeño, ¿sabes? O eres poco profesionalizado o eres un tío en tu casa haciendo el tonto, ¿sabes? Claro, pero alguno te puede decir ahora, hostia, pero David, tú ahora eres consultor, no vas a llegar a ganar tanto dinero como teniendo una agencia. Yo ahora gano bastante más que teniendo una agencia. Es verdad que, ¿qué tiene la agencia bueno? El venderla. Es lo bueno que tiene una agencia, claro. Es los beneficios a final de año y el venderla, ¿no? Porque durante el año es gestionar personas. Personas con sus problemas igual que tú con los tuyos. Tratar con unos impuestos o sea, tremendos porque la estructura de una agencia es que tú no tienes producto, tú tienes gente que es la que da el servicio y esa gente es carísima en España que ya lo sabemos todos, lo habéis dicho 500.000 veces, un tío que cobra 1.500 a ti te cuesta 3.000 y es así. Entonces, tienes unos costes brutales y no es como oye, yo tengo un proveedor que le tengo que pagar este mes pero resulta que a mí no me han pagado, le llamo, oye, perdona, mira, es que no tengo tesorería, a ver si me puedes aguantar el pago 15 días, tal, tal. Tú eso no lo puedes hacer en una agencia, decirle a un tío el día 25, oye, que no tengo tesorería, que te pago la nómina dentro de 15 días, que lo hacen muchas empresas, pero yo no, yo no, a mí en mi cabeza no entraba el que yo, o sea, yo prefería no cobrar que tener que decirle a un empleado, oye, que te voy a pagar el día 15 porque no tengo dinero, porque he hecho mal las cuentas, porque me he equivocado y tú, que eres mi responsabilidad, no estoy cumpliendo. O sea, mucho ojo con esto del SMA, este, o cosa de estar. Sí, no, lo habremos de ellos, o sea, es que es que lo he visto por ahí y digo, esto es como lo del Amazon FBA, es lo mismo, es el mismo concepto de tú para ganar mil euros en FBA limpios tienes que facturar 10 mil, para facturar 10 mil has tenido que comprar en producto, ¿cuánto? ¿3 o 4 mil euros? Vale, los tienes, o sea, me refiero, vas a estar dos años invirtiendo un pastizal para ese retorno, ¿no? Esto de una agencia es lo mismo. Si el SMA es, tú montas una agencia que lo único que haces que es, en vez de ir con tu marca personal, vas con un nombre de agencia que es un error total porque tu marca personal es mucho más potente que la de la agencia, tal, eres tú solo, eres consultor, pero si, si te crees que montar una agencia es, sí, y cuando tengas que contratar, claro, y periodos de pago, y no, es que trabajo con no sé quién y me paga 120 días y el local y inversión en publicidad y notas de prensa, hay un tema, yo te digo cómo lo ve la gente desde fuera porque lo ve igual que yo que soy el que nunca ha hecho una agencia y me mola mucho el mundo del marketing, lo vemos como, vale, yo tengo clientes guays que me pagan todos los meses 3.000, 5.000 euros al mes por hacer algo que me apasiona que es el marketing y encima hay un ambiente de oficina chulo donde tomas un café con tus empleados y estáis todos en un equipo y montáis proyectos chulos y tal, que es lo que no está viendo la gente, es que eso, lo he escuchado ya en un podcast de gente que ha tenido agencias muy tochas que lo decía, decía, ese estrés que tú has dicho justo además el mismo dolor, dijeron, porque eso es otra vez la experiencia, del día 25, tengo que pagar nóminas, no me ha entrado el dinero porque los clientes no me han pagado, hostia, es que eso, ese problema, eso de ansiedad ¿qué es? cuando tuve una agencia sabía lo que era ansiedad y lo que era llorar de frustración de, madre mía, que hay que pagar no sé cuántos mil euros de IVA, de seguros sociales, las nóminas, no sé qué y no hay dinero en el banco y llama y tal porque lo han pagado en los clientes entonces, toda esa gestión, gestión emocional de un montón de personas es lo que no está viendo la gente, el problema, otra vez, que volvemos a repetir donde tengo un plan, es, la gente se está pensando que hay un atajo y no existen los atajos, no existe el atajo a cuál es la forma más rápida de ganar 10 mil euros al mes, no existe, o sea, Warren Buffett tiene una frase que es brutal que es, el camino rápido es el camino lento porque el camino lento es el único camino, total, es que es así, o sea, no hay más, entonces, en tu caso, me parece brutal la vida porque has demostrado a la perfección lo que es eso y cuando la gente hable, escuche sobre SMMA o lo que sea nuevo ahora, la nueva tendencia, obviamente, puede haber un escenario en el que tú ibas muy bien de lo que te gusta con una agencia, pero va a haber un coste atado, es decir, dedicarte a YouTube, yo siempre lo digo, tiene un coste atado de que no puedes fallar una semana, es constante, es un trabajo de mucha exposición, es un trabajo de que lo más probable es que no tengas resultados en un gran periodo al principio, es decir, todos los modelos de negocio que tú quieras elegir y es lo que yo quiero comentar aquí, que sepan que no existe el modelo de negocio perfecto. No, es que, o sea, si es fácil, rápido y barato, no existe. No existe, eso es. O no es fácil, o no es barato, no hay atajo, esto es como el botón este de, no sé si lo habéis visto, de hijos felices, tal, 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 o sea, alguna palanca se activa, o varias, o sea, no puede ser fácil, rápido y sin esfuerzo, o sea, es imposible. Me acuerdo cuando estaba vendiendo en Amazon que fue la primera hostia gorda que me llevé de decir, hostia, esto no es como me lo esperaba, fue un diciembre que había facturado un montón de dinero, por el que había facturado siete o diez mil euros, que estaba yo flipando, yo estaba flipando, y te quedaron 300 euros netos. Claro, y yo dije, iba a ganar dos o tres mil euros y me llama el gestor y dice, tú sabes lo de la autoliquidación del IVA, digo, qué cojones es eso, hombre, que tienes que liquidar el IVA porque estás intracomunitario, nadie me había explicado eso, me pongo a echar cuenta y digo, si de diez mil euros voy a ganar mil y si llega. Sí, sí. Y dije, esto es diferente, también te das la hostia de decir, esto no es rápido, no hay nada rápido, he visto a Sergio como ha crecido, he visto yo como he crecido, es que no hay nada rápido. Hay cosas rápidas porque si yo ahora te doy medio millón para que tú montes una marca de FBA a que la montas y lo peta. Pero sin conocimiento me puedo quemar. Sin conocimiento, o sea, con conocimiento. Sí, sí. Y ahora medio millón y tú sabes qué hacer con él, pero claro, te estoy dando medio millón. Sí, sí. O sea, que siempre tiene que haber algo. Sí, pero es otro contexto, ahora es otro... de empezar con cero euros, claro. Yo si empezara ahora mismo me formaría y vendría mi servicio. Totalmente. Y eso, bueno, y aún así, en el caso de ese que has dicho el medio millón, yo creo que si das el medio millón tienes que ser la persona capaz de gestionar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, tú dáselo a Juan que empezó en Amazon, se estrella. Lo culo, lo culo, vamos. Claro, claro. Entonces, hay que diferenciar esas partes. Hay una cosa que también, bueno, yo también me voy a sincerar, me molan mucho esto hablar de fracasos. O sea, yo he empezado, empecé en una agencia de marketing con mi hermano porque vi lo mismo, vi ese MMA, me gasté mil pavos en una formación, mil pavos cuando yo tenía 16 en cuarto de la ESO que tuve que sacar dinero que me había dejado mi abuela de ahorros para la universidad, la sabes típica que hacen las abuelas. Sí, sí, sí. Cogí ese sobre mil euros y lo invertí en plan, lo compré, mis padres me dijeron, oye, compra una cosa de mil euros que me está llamando el banco de no sé qué, no sé cuánto. Te lo juro, ¿eh? Y lo compramos, obviamente eso no funcionó nada, no funcionó, no ganamos las personas adecuadas y tal. Luego empecé en YouTube, me comí un año de no tener resultados. Tuve resultados de visitas pero no ganaba nada de dinero, o sea, me pegué, o sea, esos son ya 3, 4 años de no tener resultados. Imagínate si a ese Sergio le dices, le hubieras preguntado, no, no, es que ese no es el camino. Coño, ahora viéndolo en retrospectiva dices, claro que era el camino, el problema es que no era el camino si lo querías el resultado en 5 meses, ese es el problema. Exactamente. Entonces, bueno, ya moviéndonos un poco de este punto, cuando tú, si tú tuvieras que empezar y tuvieras 20 años otra vez de nuevo, ¿qué cosas, qué habilidades, hemos hablado antes de habilidades que te aumentan en el bolsillo, qué habilidades son las más rentables que existen a día de hoy y tú, ¿en qué orden las elegirías si volvieras a empezar de cero? Es que mira, aquí hay unas cosas que tú tienes que tener la suficiente visión para saber el factor suerte de una habilidad. Cuando tú quieres ser youtuber, ¿no? Has comentado, tú tienes que ser constante, se te tiene que dar bien hablar en público, no tienes que tener síndrome de impostor, al principio tienes que saber editar de audio, no sé qué, y además tienes que tener un factor suerte así, ¿por qué? De que caigas bien, de que tal, de que cual, tiene un trabajo detrás brutal y además tiene un factor suerte, un factor suerte grande, ¿no? Total. ¿Vale? Entonces, cuando una habilidad, el factor suerte se reduce al mínimo en base a que tú trabajas más, es una profesión segura, es una habilidad segura, ¿no? si tú eres un experto, o sea, si tú eres el mejor experto en Facebook Ads, o sea, eres eminencia en Facebook Ads, ¿tú qué factor suerte necesitas para vender tu servicio? Así, porque eres el puñetero mejor, eres el que consigue un retorno por cada euro invertido, consigues 20 de retorno, tú no necesitas, necesitas un factor suerte diminuto para conseguir vivir de ello. Entonces, yo si volviera atrás, aprendería cualquier habilidad de estas que se puede monetizar siendo experto prácticamente sin factor suerte. SEO, o sea, si volviera 20 años, pues a lo mejor me metería a SEO, a tope. Aprender SEO como un condenado o SEM o lo que fuera, publicidad en redes sociales o tal, ¿por qué? Porque siempre va a haber empresas dispuestas a pagarme por ese conocimiento porque soy un crack en eso y no depende tanto del factor suerte, de que yo sea guapetón, de que yo caiga bien, de que a mí se me dé bien comunicar, de cosas que son como naturales, que traes de serie que son muy difíciles de trabajar. Entonces, yo es lo que yo haría, yo me centraría en, oye, ¿qué es lo que creo que lo va a petar? A nivel de, si quieres digital, digital, o si quieres algo menos digital. Yo estuve a punto de hacerme consultor de retail porque yo había trabajado en empresas de ropa número uno, JD Sports, tal, o empresas de tal, y yo dije, joder, yo todo este conocimiento que tengo, si se lo enseño a empresas pequeñitas de calzado que están empezando, ¿no? pues es el qué habilidades las empresas van a estar dispuestas a pagar por ellas. Y si tú te centras en eso, ¿qué no te va a faltar trabajo nunca? Porque no es, ¡ay, me voy a meter a trading! Coño, ya, pero trading no es habilidad como tal, es una serie de palancas que toca para que tengas equis rentabilidad y tal. Hay cosas que el factor suerte es muy grande, ¿no? Y que no es una habilidad que puedas replicar muy fácil. Pero yo ahora mismo me quitas todos los clientes que tengo, me dejas solo mi conocimiento y yo dentro de seis meses estoy igual que estoy ahora o antes. Justo eso me lo preguntaron hace poco en Instagram qué habilidades y yo puse en orden vender, saber venderte porque es muy importante y no es lo mismo. Yo, por ejemplo, sé vender mejor un servicio de fuera que saber venderme a mí mismo. Y la comunicación. La comunicación es lo que más me da cuenta este año que puede suponer un cambio porque el que entres a una reunión y sepas explicarte, sepas hablar o que te sepas grabar para un vídeo que quieres captar clientes, puede marcar totalmente la diferencia. Y las últimas dos puse trabajar cuando no te apetece porque es una habilidad que hay que desarrollar el trabajar cuando no te apetece. No procrastinar, eso es brutal. ¿Tú qué habilidades dirías? ¿Cómo? Bueno, yo de habilidades yo creo que habilidades a ver, quitando las de constancia y creatividad que son como más abstractas, habilidades que se pueda ir y leer en un libro, yo diría que serían la comunicación sería el aprender a cómo captar la atención de las personas y entender esa psicología detrás de por qué una persona ve este podcast y no ve el del vecino o por qué clica en este episodio y no clica en otro. Esa habilidad es radical porque también funciona que luego en Facebook Ads funcione un anuncio mejor que otro. Ser capaz de captar la atención, ¿no? Esa habilidad de captar la atención la veo la más importante de todas. Después diría la de cómo vender, es decir, cómo hacer una oferta irresistible para una persona y entender que una oferta irresistible no significa poner un descuento, comunicar y a lo mejor diría tu capacidad para saber lidiar con personas a nivel, o sea, tener calle. Que sea total. Tener calle, es la habilidad. O sea, ese carisma de poder estar en un evento, hacer amigos, hablar, caer bien, dejarlo a medias, ¿sabes? Por ejemplo, Israel Bravo tiene mucha calle, muchísima. O sea, tú estás con él y lo notas, que no es simplemente un tío que ha salido del internet y ha petado. No, no, es un tío que tiene calle de cojones, entonces tú estás con él, te da la información justa para decir quiero saber más de este tío o quiero pasar más tiempo con él porque no es pesado hablando pero tampoco se queda callado. Es tener calle. Esa es una habilidad también que también la veo muy importante. ¿Cómo se aprende eso? Pues todas esas habilidades que os he comentado, yo creo que la mejor forma de practicarlas es con la experiencia, ahí vas aprendiendo más información que vayas metiendo positiva tanto de mentores como de libros y vídeos en YouTube que también últimamente en YouTube casi es mejor que una librería porque puedes buscar lo que quieres. Yo todo lo que sé es gracias a YouTube. O sea, yo creo que jamás hubiera podido porque yo cuando entré en e-commerce yo aprendí por YouTube. Jamás hubiera entrado en e-commerce si no hubiera sido por YouTube y tal y practicar y tal. Yo una de las... O sea, aterrizándolo a esa habilidad de esta para mí la habilidad para mí más fundamental a medida de hoy que veo como consultor es la empatía profesional. ¿Qué quiere decir? La empatía profesional a ver, es que me lo acabo de inventar. O sea, yo lo definiría como la capacidad de que tú seas capaz de identificar los problemas que tienen tus potenciales clientes reales. No lo que tú quieres vender sino realmente los problemas que tienen ellos. ¿Vale? Que esto es algo que yo al final yo la red que trabajo es LinkedIn. O sea, me habéis preguntado oye, ¿tienes Instagram? Tengo mi Instagram personal pero es que al final yo, mis clientes están en LinkedIn. LinkedIn es el único sitio donde yo puedo filtrar. Oye, ¿quiere un tío de Madrid? Bueno, tío no, no puedes filtrar por sexo pero quiero una persona de Madrid, de Zaragoza que trabaje en una empresa de más de 500 empleados que tenga 10 años de experiencia y que sea director de e-commerce. Eso no lo puedes hacer. Ese tanto filtro no lo puedes hacer jamás en ninguna red social, ¿no? Entonces, yo por eso LinkedIn es como esa red social desconocida que es la número uno para generar negocio, ¿no? Y entonces, el que tú seas capaz de identificar los problemas que tienen realmente los clientes es lo que a mí se me da bien ahí en esa red social porque es como como Twitter es muy eh tóxica, ¿no? X es tóxica, LinkedIn es felicidad, ¿no? es estamos encantados porque hemos ganado no sé qué título, tal, no sé qué. Entonces, yo ahí soy disruptivo porque doy caña, hablo con la gente, oye, tal, no, pues mi problema de rentabilidad es de esto, tal, tal, tal. Y yo creo contenido tocando los problemas reales de la gente porque sé que los tienen. Oye, ¿cuál es el problema que tiene un fabricante que vende en Amazon que no es capaz de hacer rentable su cuenta? Que están vendiendo 5 millones y ganan 5.000 euros al año. Que lo he visto. He hecho auditorías de empresas grandes que están perdiendo 126.000 euros al mes. Una de mis primeras auditorías que yo decía aquí se me ha ido más por algún lado. Se me ha equivocado. No, no, 125.000 euros de pérdida todos los meses. Entonces, el que tú sepas identificar eso, esa empatía profesional real, no, ay, yo quiero ser esto y quiero vender un servicio de optimización de esto porque es lo que me gusta pero si es que no se trata de lo que te gusta lo que se trata de que identifiques con eso no te va a faltar trabajo nunca si tú eres capaz de ver qué problema tiene otra persona y ya si es una empresa mucho mejor porque tiene pasta ¿por qué trabajo con una empresa en vez de con particulares? Las empresas tienen dinero y quieren generar dinero entonces tú vas a ayudarles a generar más dinero si tú ves el problema que tienen oye, te haces experto en eso lo trabajas tal, le das una vuelta ¿cómo lo puedo hacer? Empiezas a crear contenido para posicionarte como una marca personal especialista en ese tema y crear relación y cerrar la venta ya está empatía profesional o sea ahí has dicho algo muy importante que es el trabajar con una empresa o solucionar un problema a alguien que tiene dinero que suena a veces un poco fuerte el solucionar un problema a un rico y te será mejor no, rico no puede ser la empresa pequeña de tu barrio pero factura mucho más que un particular y a veces cuando paga eso yo lo he visto ofreciendo servicios que la gente que te paga menos se da más problemas total es muy curioso pero me acuerdo la primera vez que hice un servicio de email marketing y fui por variable yo no quería molestar sí, la mítica no quería molestar tanto que llegó al final del mes me tenían que pagar eran 560 y no molestaste y no te pagaste y decía no, no, que esto no lo has hecho tú y yo pero ¿cómo que no? si te estoy mostrando todo lo que hemos mejorado no, no, te vamos a pagar 250 digo hostia y ahí es cuando te pregunté ¿tú con quién trabajas? no, no, yo con empresas grandes les cobro un fijo trabajo por adelantado o sea, cobro por adelantado eso es calle también o sea, sí, total eso es cuando el primer cliente me acuerdo uno de mis primeros clientes de Canarias llega a final de mes ¿no? ¿qué tal? me digo vale no te preocupes ¿sabes? y entonces yo desde entonces al final aprendes a hostias como siempre cobro por adelantado no, pero es que nosotros a mí me ha pasado tengo un cliente un laboratorio farmacéutico súper grande ¿no? que al final es no, es que nuestras condiciones con nuestros proveedores es que nosotros nos emiten factura a final de mes y pagamos a 60 días digo bueno es que mis condiciones es que yo te emito la factura el día uno te doy 7 días para pagarme para hacerme la transferencia si no, no trabajas conmigo ya está entonces ¿cuándo puedes hacer esto? cuando ellos saben que eres el mejor cuando ellos quieren trabajar contigo no tú con ellos ¿y cómo crees esa sensación de que quieren trabajar contigo? marca personal marca personal es posicionándote como un referente en tu sector en LinkedIn que es donde al final también escuchas mucho la chorrada de no, es que tu potencial cliente está en todas las redes sociales ya, pero yo cuando estoy en YouTube viendo por la noche vídeos de supervivencia yo no quiero que me vendas mierdas pero cuando yo estoy a las 11 de la mañana metido en LinkedIn estoy en modo a aprender ver qué tal hostia, este qué formación ha sacado coño ha sacado una formación de venta superpotente tal estás en otro mood totalmente distinto y es una red social permitida de mirar en el trabajo tú estás en el trabajo y tienes LinkedIn te estás formando estás haciendo relaciones vendiendo tal, tal, tal estás en otro mood totalmente distinto ¿sabes? entonces ¿cómo es que hacer en LinkedIn? ¿cómo se hace? si vienes de otra red social es frustrante porque los números son mucho más pequeños tú no necesitas 100.000 seguidores en LinkedIn yo tengo 4.000 seguidores en LinkedIn pero son 4.000 potenciales clientes pero 4.000 seguidores es mucho ruido en LinkedIn ¿cómo es eso? o sea, tú date cuenta que los grandes influencers de LinkedIn a lo mejor tienen 15.000 20.000 wow ¿sabes? es que estamos hablando de que yo tengo en mi red 4.000 potenciales clientes que cada uno podría pagarme 1.000 2.000 3.000 euros al mes yo tengo 8 clientes no necesito más clientes ¿sabes? si yo en vez de eso fuera particular a si vendiera un curso pequeñito o vendiera servicios de consultoría pequeños y tal ¿yo cuánta masa crítica de clientes de seguidores necesito para conseguir facturar lo que facturo yo ahora? infinitos más pero es que en LinkedIn son 4.000 empresas que venden en Amazon que me siguen que todos los días publico contenido hablando sobre cómo mejorar sus ventas su rentabilidad nuevos marketplaces formas de expansión tal que soy un referente porque solo creo que era el 3% de las cuentas de LinkedIn publican contenido el resto 97 está consumiendo contenido solo el 3% publicamos hay una oportunidad en LinkedIn brutal brutal entonces al final es contenido 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 y dar valor hemos grabado una clasecilla una técnica ¿no? porque a mí me gusta mucho crear contenido y que vengan a mí a buscarme ¿no? yo creo contenido y cuando le doy a alguien en su dolor real pues me escriben oye nosotros tenemos este problema tal queremos que nos ayudes partes de una posición de negociación que no tiene nada que ver ¿no? cuando te viene a buscar el cliente pero cuando haces búsqueda proactiva yo después de estos años trabajando encontré una forma que es la que mejor me funciona para cuando yo quiero captar un cliente porque a lo mejor a mí me fliparía a trabajar con Karcher voy a ver quién es el Marketplace Manager tal 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 ¿cómo le entro? le entro y le digo oye cómprame este producto no pues hemos grabado una clasecilla con 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 la ayuda de Juan para cómo hacer ese acercamiento a empresas ¿no? que es una de las cosas que mejor me ha funcionado la clasecilla que la grabaste y luego los días me dijiste que habías conseguido un cliente la habíamos grabado como regalo de este podcast para que la gente la va a tener aquí debajo para que se la puedan descargar y haz consejo de un cliente sí, bueno al final es enseñar la técnica en directo al final como es una es algo muy probado ¿no? y a la mañana siguiente ah, pues sí nos puedes ayudar fantástico bueno, eso es lo mejor eso quiere decir que la gente que se apunte ahí y lo descargue es una método que se ha probado es un vídeo probadísimo es un vídeo probado venía aquí escuchando un podcast de Luis Monge es un experto en ventas que decía dice yo te estoy diciendo que digas esto para vender no quiero que le des tu toque porque esto no es mi toque esto es lo que tienes que decir para vender y esto es igual esto es algo que yo he probado que es haz lo que te he dicho no enredes haz paso a paso lo que te he dicho eso le pasa mucho a Sergio a mí cuando alguien nos pide ayuda le dices cómo lo tiene que hacer yo últimamente ya cuando me pregunta algún amigo lo único que te pido es que no pienses lo tienes que repetir y ya está porque se pone a pensar y es lo peor cuando te pones a pensar esto lo hago bien lo hago mal se van a la mierda yo he tenido una consultoría con una marca hace poco que venden temas de gimnasio y tal y bueno hace poco un mes y medio o dos meses una cosa así y me escribieron hace dos semanas tocabreados no es que nos había recomendado subir el precio y han bajado las ventas y no sé qué y no sé cuánto digo vale has subido el precio pero has hecho todo lo otro que te dije que tenías que hacer antes de subir el precio diferenciar tu imagen que no parezca un producto chino cambiar el título del producto quitar estas campañas y hacer estas no hemos cambiado el título digo vale o sea has hecho un 20% de lo que te he dicho que tenías que hacer has subido el precio y no has tenido los resultados que tenías que tener y me vienes a pedir cuentas cuando no has hecho lo que te he dicho que tenías que hacer haz lo que te he dicho y luego si no te funciona dice eso David no ha funcionado vamos a pivotar la estrategia pero coño no hagas lo que te dé la gana y pretendes esperar tú ve al gimnasio todos los días entrena fuerte y te vas a poner potente vas a mejorar mucho tu fuerza tu físico y tal oye Sergio he ido todos los días al gimnasio no me he puesto fuerte y que has hecho no yo he llegado y me he sentado allí me he puesto fuerte pero joder tú me has dicho que fuera al gimnasio entrenara y me ponía fuerte y yo he ido al gimnasio pero no has entrenado o sea es como joder no fastidies ¿qué otro tipo de profesiones se suele ver más? ¿qué es lo que se suele ver por ahí? porque a mí me parece como un mundo desconocido en LinkedIn está todo el mundo o sea en LinkedIn están todas las empresas todas las empresas o sea una empresa ¿para qué vive? para vender da igual de lo que sea da igual todas las empresas necesitan vender para sobrevivir hasta las de José Lías necesitan vender y están en LinkedIn y él está porque todos los profesionales todos los empresarios todas las empresas están en LinkedIn porque están todos sus potenciales clientes en el mood que tienen que estar que es consumir comprar crear relaciones ¿no? ¿sabes lo que hace José para las consultorías? él pone una garantía de solo trabajo si me haces caso a lo que te digo solo pone el contrato en plan si no vas a hacerme caso no vamos a trabajar o sea fíjate en el nivel de autoría no pero esto también yo como lo filtro con el precio claro o sea tú te viene una empresa y le dices no te voy a cobrar a ver al principio cuando no eres una mega referencia si tú si tú ahora Juan empiezas a vender en LinkedIn servicios de publicidad o sea de Amazon para empresas si tú intentas cobrar lo que cobro yo no te va a contratar ni Dios porque no tienes esa marca personal en eso en el entorno profesional a lo mejor en YouTube en el entorno personal de gente que emprende sí pero si tú vas a empezar van a decir este chaval ¿quién es? ¿en qué empresas ha trabajado? y si les pides 5.000 euros van a decir ¿de qué vas? y una pregunta es que quería hacer a los dos ¿cómo surge esta idea de lo de profesor de profesión consultor? es decir ¿veis una oportunidad para la gente que no ha aprovechado? o sea explicando un poco más cómo nace ese proyecto y esa clase porque yo no estoy ahí metido están ellos dos y quiero que cuenteis un poco de dónde nace eso porque sí hemos recomendado la clase que la gente la puede ver en la descripción la puedes cargar ahí también en audio si la gente está escuchándonos en audio lo tiene en la descripción pero ¿cómo nace ese proyecto? pues bueno lo que he comentado me habló por Telegram creo que fue por un grupo que hicimos de libertad inmobiliaria ¿no? entraste y me habló por Telegram pero esto nace de un cabreo mío ¿ah sí? ese es un asunto de un mil sí a mí yo digo personalmente porque me cuajo esto de profesión consultor porque noté un dolor muy fuerte cuando él me comentó cómo estaba ganando pasta noté el dolor de decir que cabrón ha hecho lo que yo tendría que haber hecho cuando empecé porque yo me gasté todo el dinero en vender en Amazon no perdí pasta porque bueno o la tienes en producto y demás y lo acabas vendiendo pero dije ¿y la gente por qué no sabe esto? de hecho en todos los vídeos que subo que hablo de Amazon siempre acabo hablando de vender tu servicio desde que conocí a David luego conocí a otro chico que se llama Raúl que hace lo mismo me quedé flipando entonces dijimos yo creo que podemos hacer algo que pueda ayudar mucho a la gente sí, sí y luego tu cabreo yo no tenía ni idea ¿qué cabreo es? sí, en la ciudad de mi cabreo porque al final yo bueno tú Juan sabes que yo sé un poco de todo o sea se ha hecho todo la web la membresía se ha hecho el solo claro o sea eso es de todo la gente lo sabe todos lo saben todos lo saben y se usanla ya ah que eres de Tolosa ah vale vale que no sea que mi colega es de Tolosa te regalo no pero al final es que esto de delegar o sea lo de delegar es complicado pero aparte cuando te mola ¿sabes? a mí me gusta montar páginas web me gusta aprender me gusta aprender soy un friki de aprender ¿no? se hace campaña se hace deseos de hacer campaña de hacer páginas web de bricolaje de carpintería de todo un poco porque me gusta y mi especialidad es el tema marketplaces ¿y qué pasa? que yo consumo mucho youtube ¿no? y joder a mí me tocaba las narices porque estoy muy curtido y sé cómo es la realidad ¿no? yo trabajo en muchas empresas y conozco muchos sectores y sé cuál es la realidad de moto una cuenta de FBA y Lamborghinis de fondo eh trading no sé qué no sé cuánto y siempre la misma premisa hazte rico sin esfuerzo y rápido y me toca me toca me sigue tocando las narices al extremo porque se intentan aprovechar de la gente a nivel bestia que es o sea vas a pasar de no tener nada a ser rico en tres meses sin esforzarte ni un pelo y la gente entra al trapo porque claro es una promesa tan bonita claro que dices joder voy para adentro y me toca las narices que se estén aprovechando tanto de la gente y al final una de las cosas y que yo no digo que tú no te puedes hacer rico vendiendo en Amazon siendo influencer o haciendo lo que sea pero tienes un factor suerte tan grande y además un curro tan grande que no te cuentan o sea te dicen que el curro es así cuando es o sea vender en Amazon si tú quieres vender bien y ganar 200.000 euros al año necesitas almacén gente gente de administración de finanzas operarios de almacén o sea esto como que se oculta y al final es como ¿cómo busco yo la forma de contar lo que yo he hecho que realmente es una cosa yo todavía no tengo un Lamborghini no lo descarto que lo pueda conseguir dentro de unos años pero todavía no lo he conseguido ¿sabes? entonces ¿cuál es la forma de poderte ganar la vida trabajando sin tener que invertir pero que sepas que si trabajas en esto lo haces así ¿no? te haces consultor te haces especialista en una temática trabajas en esta red social y tal el factor suerte lo reduces al mínimo y yo lo que le dije a Juan es oye tú pilotas de email marketing ¿no? te gusta vale déjame que te convierta en consultor para empresas de email marketing vamos a hacerlo vamos a documentarlo te voy a ayudar a optimizar tu perfil de LinkedIn a la estrategia de contenidos a cómo contactar a vender a través de LinkedIn las relaciones con empresas facturar todos los pasos que yo he ido haciendo durante tres años para ser consultor te los voy a enseñar para que tú seas capaz de vender tus conocimientos pero a empresas que con tres clientes tú ya ganes tu sueldo con tres clientes ¿cuánto puedes llegar a ganar ya? a ver es que depende tú cuando empiezas pues a lo mejor que estés cobrando 500 euros al mes pero es que aquí el concepto es que tú ahora mismo puedes no estar ganando nada o estás en un trabajo y ganas 1500 euros el sueldo más normal lo que te pasaba a ti bueno yo ganaba más ganaba 2500 pero tú pon que estás en tu trabajo y ganas 1500 euros ¿tú crees que realmente es difícil ganar 1500 euros si tienes tres clientes de 500? o sea solo necesitas captar tres clientes para ganar lo mismo que estás ganando en un trabajo al que le metes ocho horas al día ¿tú crees que es muy difícil en nuestro caso en toda España captar tres empresas que te contraten para que le lleves el email marketing de su e-commerce? es o sea es ridículamente son unos números tan pequeños que es ridículo si tú eres bueno lo buscas trabaja la red social concreta y sabes hacerlo porque aquí tu objetivo ya no es yo soy el mejor en email marketing eso da igual tú eres el mejor en hacer ganar dinero a tu cliente con esto tu objetivo es tu neurosis es la mía es que mis clientes ganen más dinero es es mi mi único objetivo con mi trabajo es hacer que mis clientes ganen más dinero y sean más rentables punto ya está o sea que la gente que entra de profesión consultor no es simplemente consultor de Amazon que también puede ser consultor de otras habilidades no no si la cosa la habilidad es lo de menos si la cosa es que con esa habilidad que tú tengas SEO comunicación tal tú te dedicas al mundo de YouTube y tal pero claro yo también tengo un ingreso mío es ser consultor y a mí me vendría muy bien claro tú tienes muy buenos conocimientos de captar la atención crear comunidad y tal tú crees que es algo que las empresas estarían dispuestas a pagarte porque tú les enseñaras a crear una comunidad de clientes fieles que son fieles a la marca y a los valores de la marca de hecho hace poco surgió una venta así de más de 5 cifras de un trabajo de consultoría o sea que Juan tú crees que no habría ninguna empresa que te pague porque tú les hagas todos los mails transaccionales de su e-commerce que les van a mejorar la conversión un 3 un 4 un 5% da igual la habilidad Amazon a mí me pilló Amazon porque me encantaba porque en ese momento estaba entre una empresa que lo toqué pero yo sé que si hubiera sido cualquier otra habilidad estaría en el punto que estoy hoy igual porque es el que tú tengas claro que tú con tu habilidad eres director eres camarero y llevas 20 años trabajando en los 100 montaditos ¿vale? hostia es que solo soy camarero yo que voy a vender una empresa coño tú piensas realmente los conocimientos que tienes de cómo gestiona el stock 100 montaditos las mesas el sistema de reservas los turnos los picos de venta las promociones que funcionan cuáles no funcionan qué cosas pide más la gente cuáles no tú crees que un bar que abre no te pagaría por saber esta información antes de abrir y que le digas oye tío tú no tienes que poner refuerzo de personal aquí, aquí, aquí lo tienes que poner aquí, aquí este tipo de promociones no funcionan funciona en esta y esta este tipo de aperitivo no funciona es este y este y a la gente le gusta más la cerveza en vaso de medio litro no de 250 ¿no le pagarías? joder si te está ahorrando años de aprendizaje estaría brutal que para la gente que entre y no tiene una habilidad así de retorno también diréis algún módulo o algo de email marketing de Amazon para que dijeran vale, no te preocupes no tienes ninguna habilidad aunque venga dinero te voy a dar un par coges la que más te gusta y le metes en el caña con eso no funciona así si nuestra idea es que vayan sobre todo gente profesional que ya tenga porque es que aquí a ver la cosa es que si tú le vendes a una empresa tú tienes que ser bueno en lo que le vas a ofrecer porque yo no tengo clientes one shot o sea bueno tengo consultorías individuales y tal alguna suelta pero mis clientes me pagan todos los meses son clientes recurrentes yo tengo ocho clientes recurrentes vale vale entonces si tú no eres el mejor sí el primer mes les engañas pero te dicen oye chaval no tienes ni puta idea ¿sabes? tienes que tener un nivel de conocimientos o de experiencia profesional para que tú todos los meses le ayudes a tu cliente a mejorar sus ventas su rentabilidad ahorro de tiempo lo único que veo ahí que puede ser verdad es la objeción de cómo es ese es para mí ¿sabes? tienes que tener ya una habilidad pero contando con el impostor que tiene la gente en el DNI porque yo soy experto en YouTube pero porque me quita el impostor si no a lo mejor te podría decir que no soy experto el impostor es muy cabrón o sea es lo que además cuesta porque el ejemplo que he puesto del 100 montaditos yo creo que es un ejemplo claro ¿no? yo soy camarero yo cuando era dependiente de tienda yo porque en aquella época empecé a consumir contenido de emprendimiento si no a mí no se me hubiera pasado por la cabeza el hacerme consultor retail en la vida yo había sido dependiente de tienda como cinco años y llevaba dos años siendo director de tienda ¿vale? entonces ahí hubo un impas en la última tienda que estuve que me despidieron ¿no? porque los horarios de tienda son una brutalidad ¿no? trabajar en Madrid de lunes a domingo en Madrid se abre los domingos aquí ahora que me he mudado digo si cierran los domingos y los festivos flipas en Madrid hablar de lunes a domingo festivos tal 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 y ya me cansé de hacer horas ¿no? y al final eso es un punto que que dije coño yo todo lo que sé o sea realmente si lo aterrizo joder he trabajado en empresas como el Corte Inglés como en Puma como en Afna como en Swatch en JD en un montón de empresas digo si yo junto todos los conocimientos y yo cojo una empresa que quiera entrar en el mercado español que quiera empezar a montar una tienda o tal y yo les asesoro con lo que yo sé que funcionan las formas de colocar temas de gestión de stock de precios de promociones de tal digo coño yo creo que me pagarían las empresas yo ahí LinkedIn no poca cosa o sea en ese momento pero yo ya vi que eso podía ser la cosa es que tú te lo tienes que creer y ser objetivo de ir apuntando los conocimientos lo que he dicho camarero ¿no? todos los camareros montaditos yo que sé las promociones que funcionan vale que sé el tamaño de cerveza que más se pide la gente que más sé cómo se gestiona el stock los costes de las cosas lo que da más rentabilidad si empiezas a aterrizar los datos dices coño que no solo sé poner cervezas ¿no? es que el poner cervezas es una habilidad que cualquiera puede hacer pero tú la habilidad que tienes es que tú sabes cuál es la cerveza que más pide la gente y que si un bar empieza tú le digas oye no cojas cerveza negra porque en España no la pide ni Dios ¿sabes? trae mau ya está luego ya irás metiendo especialidades y tal pero si solo tienes dinero para un grifo y un stock de cerveza y tal trae esta y trae estos estos aperitivos que son los que la gente más les gusta ¿tú en el caso de Amazon cómo te lo quitaste el síndrome del impostor? ¿ahora te lo quitaron? en mi forma fue trabajar por poco dinero y ver que era capaz de mejorar los resultados ¿sabes? cuando dije hostia vale para algo lo que yo hago ¿tú cómo fue? a ver yo fue que en dos años pasé de no saber nada de Amazon a vender tres millones en dos años en una empresa ¿no? entonces dices coño he conseguido vender tres millones algo sé ¿sabes? pero ya cuando llevaba ahí tres años trabajando y me empezaron a contactar empresas porque el trabajo que veían visible en Amazon de la marca vamos de la empresa en la que trabajaba era muy bueno y me empezaron a contactar fabricantes grandes no estoy hablando me empezaron a contactar gente de fabricantes muy grandes digo coño o sea el trabajo que estoy haciendo es de tal nivel que una persona de esta empresa se ha fijado en él y me ha buscado para pedirme ayuda ¿no? y ahí es cuando tienes que decir me echas un paso para adelante y dices joder aterrizas este conocimiento y dices hostia es que tengo unos conocimientos brutales y al final es un poco de creérselo ¿sabes? es decir realmente lo tengo pero es verdad que ese síndrome del impostor es el cabroncete pues nada la gente que esté interesada en todo esto dejaremos la clase en la descripción para que la puedan descargar de verdad que seguramente tengan mucho valor y volviendo a retomarlo de Linkedin me parece brutal la parte de cómo tú operas en tu día a día en eso de Linkedin ¿no? es decir claro yo por ejemplo es que me ha molado porque me ha supuesto otra sensación de reto ¿no? como cuando salió TikTok que se puso de moda que dije hostia que lo quiero hacer en TikTok así soy capaz si yo quisiera crecer en Linkedin has dicho compartiendo contenido pero supongo que no funcionará lo mismo que me funciona a mí en TikTok ¿no? será diferente la forma de enfocar el contenido ¿qué es lo que la gente quiere consumir ahí? ¿cómo funciona eso? ¿cómo van los virales? ¿cómo se hace un viral en Linkedin? sí, sí a ver tú en Linkedin o sea lo primero que tienes es que tú puedes añadir tú tienes una red de contactos ¿vale? que ellos te pueden añadir a ti o tú a ellos entonces tú cuando los añades a ellos no es como en Instagram que tú sigues a alguien y él no te sigue de vuelta cuando tú contactas con alguien en Linkedin contactas los dos perfiles están abiertos para los dos sois un contacto tenéis acceso bidireccional él va a ver tus publicaciones y tú vas a ver las suyas entonces esta es una gran diferencia ya de base con cualquier otra red social que la conexión es bidireccional automáticamente entonces da igual que te contacten a ti que tú a ellos vas a tener acceso a la misma información entonces lo primero es que tú eres especialista en comunicación ¿no? por aterrizarlo a un formato empresa ¿no? pues en comunicación creación de comunidades y tal pues al final oye ¿qué tipo de empresa puede tener necesidad sobre esto? vale pues empresas agencias empresas con producto físico o con productos de mucha recurrencia pues cosmética tal 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 ¿no? pues al final tú empiezas a añadir a tu red a esa gente entonces tú tienes un proceso proactivo de añadir a gente a tu red que yo lo que estoy haciendo con Juan ahora todos los días le escribo Juan añade a 25 personas de tu sector añade e-commerce lo curioso es que puedes filtrar hasta ¿cuándo están facturando? ¿qué tipo de empresa? si acaba en cliente claro empresa de España que esté facturando más de 2 millones que tengan un e-commerce que sean del sector de la cosmética y tal entonces puedes afinar mucho ves que personas trabajan en ese tipo de empresas y les empiezas a añadir vale eso lo veo bien para potenciar clientes pero si quieres ir a a no tener que tú darle al contacto esas te pueden descubrir por algoritmo tú primero necesitas tener una base una base mínima pero mínima 50, 100 contactos tal ¿vale? ¿por qué? porque luego tú vas a empezar a hacer contenido útil para esa gente ¿vale? o sea LinkedIn se trata de dar no de pedir tú en LinkedIn das oye consejos de venta ha salido esto probarlo me está funcionando bien esta campaña esto se hace así esto ha salado oye que ha abierto Suecia los primeros que entréis en Amazon Suecia vais a tener una posición preferente vais a estar X meses vendiendo más tal tú das y entonces esa gente recomienda tus publicaciones las recomienda te comenta hostia muy buen tip tal bueno hostia no se diría en LinkedIn nunca David muy buen trabajo gracias por el por el tip no se puede decir palabrotas no sí pero yo soy como de los pocos que dice palabrotas en LinkedIn y yo creo que es un poco también mi parte de mi éxito porque soy bastante disruptivo dentro de LinkedIn todo el mundo alaba Amazon en LinkedIn y yo me cago en su familia todos los días porque al final mi objetivo es que el cliente gane dinero no contentar a Amazon entonces bueno tú vas creando ahí tu red vas creando tus contenidos y cuando esa gente recomienda tus contenidos los ve toda su red y entonces te vienen de vuelta como Twitter ¿no? claro entonces van viendo van viendo los contenidos vale y te van añadiendo pero yo nunca dejo de lado el añadir gente que a mí me parece interesante claro clientes potenciales y referentes de los que yo pueda aprender porque yo también entro en LinkedIn yo sigo a muchos consultores americanos porque Estados Unidos en nivel Amazon todo aparece primero en Estados Unidos las funcionalidades y luego vienen a Europa entonces yo me entero pues mi serie de consultores americanos pruebo esa funcionalidad y cuando está en España yo ya la he probado con mi cuenta de Estados Unidos grabo una clase tal 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 y soy el primero que habla de ello entonces te va haciendo un poquito bola de nieve pero claro yo después de tres cuatro años trabajando con LinkedIn tengo cuatro mil seguidores que dicen joder yo tengo publicaciones que tienen mil impresiones tres likes ningún comentario ¿sabes? y claro si tú vienes del mundo Instagram dices no me da nadie like ya pero es que hablando con un cliente mío me decía yo leo todas tus publicaciones claro si no me das like nunca cabrón y dice claro porque no quiero que lo vea mi competencia hostia digo hostia digo claro porque tú tienes a tus competidores tienes a otros de tu sector en tu red claro y nunca había reparado en eso si tú le das like tú haces que ellos vean mi contenido y no te interesa que lo vean entonces el tema de likes comentarios y tal yo lo único que me que me fijo es en las impresiones claro eso sí porque si pones un link las impresiones te bajan un montón porque LinkedIn te capa ¿no? o si pones si tú pones una palabrota en tu post como pongas mierda o alguna cosa hay ciertas palabras que LinkedIn te capa porque has puesto una palabra y te quita alcance ¿sabes? entonces hostia esta publicación que he puesto ah coño que he puesto aquí coño me ha quitado alcance he tenido solo 200 impresiones la borras le quitas la palabrota la vuelves a publicar y ya tienes tu media 1500 2000 impresiones tal pero te tienes que olvidar de las vanity metrics te tienes que meter en tu en tu sistema de facturación y decir ah este mes 15.000 fantástico y luego también el nivel de cualificación es muy grande porque cuando estemos viendo LinkedIn la gente en la biografía que normalmente ponemos un lead magnet ahí pone la membresía directamente para que llegues y pagues tú tienes la membresía ¿verdad? yo tengo la membresía directa o tienes la reserva yo lo voy rotando lo voy rotando o tengo para la consultoría directamente o tengo la membresía o tengo mi web para que me contacten para pues cuando cojo clientes ahora no cojo más clientes ¿no? pero lo voy rotando o pongo la newsletter cuando quiero captar la newsletter vas pero es más directo porque es yo vendo un servicio y aquí lo tienes tú lo sabes porque tú estás en LinkedIn ¿y cómo demuestro yo que mi servicio es bueno para que me lo contraten? porque tengo publicaciones todos los días donde tú puedes ver que yo soy un experto en esto entonces mi formación mi membresía el contratarme a mí una consultoría el contratarme a mí de forma recurrente sabes que soy el mejor en esto ¿sabes? entonces va todo como acompañado pero claro es mucho más sencillo que o sea el factor suerte que hablo el LinkedIn es muchísimo más pequeño es que es sota caballo y rey o sea que en LinkedIn hay un perfil de persona que está ya en el mundo laboral ¿no? como yo soy el responsable de no sé qué es una red social profesional vale tú ahí normalmente la gente que no la usa se hace LinkedIn para buscar trabajo vale y pero tú entras y José Lías contacto tiene su esto y sus páginas de empresa y un montón de contactos de hecho hasta que no le hemos montado al canal de YouTube y la marca personal fuera de LinkedIn yo le veía el comportarse y yo veía que me decía mira que me ha puesto este y siempre me fijaba eso es LinkedIn ¿no? sí, sí o sea el tío se fijaba en los mensajes directos de LinkedIn si yo te enseño mis estadísticas de uso de redes sociales es la que más uso el LinkedIn porque LinkedIn conocimiento de valor comentarios sobre cosas novedades o sea das y aprendes un montón vale y ahora ya mi mente de creador de contenido ¿cómo es la mejor forma de crear el contenido? o sea es decir está claro estoy totalmente seguro contigo que es dar antes que recibir pero ¿cuál es la mejor forma de dar? ¿cuál es la forma que la gente que está entrando en LinkedIn en el trabajo y tal le gusta más recibir esa información porque es que eso es un vídeo texto le gusta más el texto ¿verdad? es foto y texto ¿no? como si fuera Facebook que hace en 2016 sí pero foto o sea no una foto no una foto tuya aquí en el podcast ¿sabes? o sea una foto con texto que llame la atención la foto y que hay un desarrollo de la información de valor en lo que es el texto lo importante es el texto tú darte cuenta que estás en la oficina no te vas a poner un vídeo de un tío un minuto que te tienes que poner los cascos y tal porque ya el ponerte los cascos y escuchar un vídeo ya en el entorno profesional está mal visto si tú estás leyendo un artículo estás leyendo un artículo estás leyendo algo de valor ¿sabes? no tiene nada que ver tú publicas un vídeo no te lo ve ni Dios eso es porque estoy en el trabajar y si no yo no quedo en eso yo no suelo publicar imágenes suelo publicar solo texto que es lo que más alcance es lo que mejor me funciona porque el texto el que te lee el texto entero es como el podcast es muy personal ¿es más largo que un mail? no 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 más o menos un poquito más corto un poco más corto ¿no? un poco más corto ¿cómo haces que sea viral? ¿te tienen que comentar? ¿lo tienen que compartir? ¿qué tienen que hacer? tienes que generar que te comenten ¿vale? el comentario es lo que alimenta el algoritmo ¿no? sí o sea los recomendados digamos que el top 1 es que te dejen un comentario eso es lo que hace que LinkedIn se lo muestre a más gente de su comunidad el recomendar es como el número 2 y luego el compartir que puedes como repostear entonces tú tienes que intentar generar yo lo que recomiendo es oye tú das una información de valor e intentas generar un comentario ¿no? puedes yo que sé a mí los posts que se me viralizan son cuando regalo un recurso gratuito un lead magnet ¿no? hago una masterclass de 0 a 100 de publicidad en Amazon para empresas y es oye para que te pase la clase déjame un comentario entonces todo el mundo es bola total porque al final la gente quiere ver la clase porque es un lead magnet de mucho valor dejan el comentario les llega más les llega más les llega más y no es un contenido que desaparece como TikTok o Instagram que no lo vuelves a ver es que a día de hoy hay posts que tengo publicados hace 3 meses que hay gente que sigue escribiendo los comentarios me interesa y le paso el lead magnet ¿sabes? tienes que generar puedes crear contenido oye pues yo creo que se me ha hecho algún post viral yo siempre intento ¿qué está haciendo todo el mundo? voy a hacer lo contrario ¿no? todo el mundo trabajar desde casa es la leche ir al parque ir a la playa trabajar con tu portátil en la playa pues yo hice un post diciendo lo he probado y es una mierda me he ido al campo a trabajar no veía la pantalla el portátil me ha picado un bicho quería ir al baño he tenido que ir detrás de un arbusto no tenía agua tal no sé qué y se me viralizó ¿qué pasa? muy bueno que sí se me viraliza crece mi comunidad pero no vende porque yo ahí no me estoy posicionando como referente pero bueno lo usas para que crezca tu comunidad y luego metes contenido de valor contenido de oye aplica esto y te va a dar este resultado coño lo aplicas lo ven hostia este tío pilota sabe lo que habla hostia muy bien David pues tengo muchas ganas ya de que salga de profesión consultor la masterclass la verdad es que me la vi el otro día fue la hostia fue la hostia como le ganabas al cliente y luego que te habló así que va a ser increíble vamos a dejar debajo su linkedin ¿no? sí también tus redes sociales por supuesto por supuesto tu instagram no te vamos a dejar porque si no tienes instagram te dejaremos el linkedin ah bueno hay un tema que antes de despedirnos porque no hablamos un poco de ya que estamos hablando de módulos de negocio tu tío es una membresía ¿verdad? sí o sea apetece que comentemos un poco el módulo de negocio de la membresía sí porque es bastante curioso es que es curioso porque nosotros tenemos una membresía que es el plan que la gente lo puede puede entrar en la descripción y tu tío es una membresía también que supongo que darás información sobre amazon ¿no? sí vale ¿cómo crees que son bueno ¿cuáles crees que son las claves del éxito de una membresía? o sea al final es que es lo de siempre lo único pues al sector que lo aplicas que es que la gente sienta que con el contenido que le estás dando le merece pagar la pena de sobra pagar lo que está pagando por la membresía que lo puede aplicar en mi caso es la misma siempre que yo con el contenido le hago ganar más dinero ser más rentable ahorrarse tiempo o solucionar problemas ¿no? entonces toco esa área tengo clases de cómo vender más en distintas áreas oye pues cómo mejorar la ficha de un producto para que te convierta mejor cómo expandirte a otro marketplace cómo vender internacional tal mejorar la rentabilidad oye cómo calcular la rentabilidad herramientas pim pam solucionar problemas por lo mismo oye pues se te ha pasado esto se soluciona así tal 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 y al final es que tú todos esos problemas que detectas y que la gente al final te transmite oye a mí me piden clases oye tengo este problema tal tal te grabo una clase ¿vale? y al final es eso es que nunca pierdas el foco de que tú no estás haciendo el contenido para ti que al final es lo que yo es la cagada más grande que veo siempre en la gente que tú terminas de perder el foco de para quién haces el contenido lo terminas haciendo para ti porque a ti te gusta cuando realmente lo tienes que hacer para él es como lo de intentar vivir de tu pasión que es muy bonito si no te digo yo que es muy bonito pero es que tú tienes que intentar vivir o sea tú o sea la realidad es que vivir de tu pasión es muy complicado tú tienes que vivir de lo que de lo que seas capaz de resolver a otro si justo resulta que es tu pasión fantástico pero es que pasión y dinero no tiene por qué ir juntos y la forma de entregar ese valor en la membresía como suele ser es una clase mensual una clase semanal ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? yo hago una clase semanal y tienes acceso total a todo el contenido hay más de 350 clases todo abierto o sea yo mi premisa es que tú cuando entras claro yo no estoy formando una persona desde cero yo estoy dándole contenido a un profesional que ya vende en Amazon muchos de ellos que llevan muchos años en Amazon casi todas las agencias de Amazon de España están en mi membresía son alumnos míos mucha gente por desgracia de los que venden cursos de acto rico con FBA son alumnos míos o sea el otro día justo una chica alumna me hablaba porque se había quedado flipado viendo que el curso que había comprado hace un tiempo estaban dentro de la membresía y al final es el acceso total porque el cliente lo que es oye yo tengo esta incidencia busco en el buscador la encuentro y la resuelvo porque yo no te estoy formando de cero si la tuviera que hacer para gente que empieza de cero sería una membresía donde cuando entras no hay nada y se te van bloqueando módulos para que tú vayas aplicando aquí no aquí el concepto es otro vale a ver yo creo que lo bueno David es que se va a analizar muy bien el dolor de la persona que es me falta esta información para solucionar el problema que tengo con el producto no sé cómo subir el stock alguna cosa así en nuestro caso está siendo más difícil porque la gente no es que nos tenga como expertos en algo sí que hablamos mucho de negocios online de captar atención de lo que estamos haciendo que nos está funcionando en el podcast pero la gente también quiere sentimiento de comunidad entonces aún estamos terminando de trabajarlo nos está yendo genial pero soy muy buenos en comunidad sí en comunidad eso pero claro la gente también quiere la comunidad encontrar otros emprendedores y demás y ahora estamos trabajando pero ahora sí estamos contentísimos y la gente le está flipando al final sois un formato irra bravo bueno con comunidad vosotros tenéis comunidad y todas las semanas te voy a dar información que te va a servir para emprender para ganar dinero para encontrar una herramienta de productividad para lo que sea sí pero irra yo creo que también está más posicionado como tú de entro aquí porque sé que es el número uno en copy o entro aquí porque es el número uno en ventas entro en el tuyo porque es el número uno en Amazon es un poco diferente porque lo tratas como experto con vosotros entráis porque soy los números uno en podcast de emprendimiento en comunidad de emprendimiento de gente con ganas de comerse el mundo y al final sois referentes en eso sois expertos en eso no tengáis síndrome cualquier modelo de vender funciona solo tienes que prestar más atención en por qué compran y por qué no compran al final el marketing como dice Alex Ormusi es una palabra pija de decir test y es literal o sea es una palabra pija porque la gente piensa que en marketing es hacer así y pensar creo que la idea realmente por donde hay que enfocaros es esto pero realmente sinceramente yo saqué youtube experto en junio con una propuesta luego en octubre la cambiamos literalmente por completo y al siguiente lanzamiento vamos a cambiar también por completo porque cada vez vas teniendo más información de por qué una persona quiere entrar y por qué no quiere entrar ya está en vez de tú hacer el triple de no es que quiere entrar en youtube porque a mí lo que me hizo entrar en youtube fue viajar por el mundo pero a lo mejor no está entrando por eso a lo mejor está entrando porque quieren más currículum hostia pues esto no lo sabía me parece poco atractivo pero cállate que no es todo el tema como tú has dicho antes quítate a ti mismo da lo que la gente quiere recibir y ya está no te pongas a pensar más de la cuenta es que es una fórmula matemática o sea si tú resuelves un problema a una persona podrás vivir de ello exacto si es tu pasión pero no resuelve ningún problema a ninguna persona te caerás como caen cientos de empresas porque pierden el foco de su cliente y ya está total el otro día estuvimos con un consultor que creo son de estos que te ayudan a optimizar tu negocio a ver dónde estás perdiendo energía y demás y justo hablaba de eso le dijimos pero cuando entres en la llamada ¿cómo haces para vender? dice yo me quito de la ecuación y lo único que intento es hacerles ayudarles para que ganen más dinero dice cuando haces eso vas a conseguir un cliente lo único que tienes que hacer es estar pensando en hostia a ver si me van a pagar no me van a pagar a ver cómo les vendo a ver qué les puedo hacer es que no tienes que o sea la mejor forma de vender es no vender yo cuando entro a una reunión yo no hablo cuéntame qué te pasa qué problema tienes que haces preguntas para tirar del hilo y que sigan hablando cómo estáis en Amazon pero estáis vendiendo todo lo que queréis y con la rentabilidad y qué os gustaría conseguir y cuando tienes toda la información te puedo ayudar fantástico y ya está tú no tienes que venderte ellos ya saben que tú claro yo en mi caso ya saben que soy bueno en eso y que tengo experiencia cuéntame el problema para ver si te puedo ayudar si yo entro allí no porque soy David Baquerizo y llevo 7 años vendiendo en Amazon y he trabajado con la liga he tenido una agencia no sé qué no sé cuánto no sé qué vale pero es que mi problema es que no soy capaz de hacer funcionar las campañas de publicidad ¿sabes? si muchas veces no escuchamos el monólogo no tú en la reunión si hablas más de un 20% lo has cagado total o sea muy bueno pues nada David oye dejaremos todos los datos dejaremos tu LinkedIn dejaremos la clase de ventas que has preparado para la gente que esté en LinkedIn ya que tenga alguna profesión que la puedo utilizar ya es muy breve eso son 20 minutos de clase y porque me enrollo un poco que es o sea aplicar aplica lo que te digo aplica lo que te digo y verás que funciona brutal pues que lo dejen en comentarios a los que les haya funcionado que lo dejen en comentarios a eso sí sí y nada muchas gracias por haber venido a Tengo Un Plan suscribiros al canal chicos dale like suscribiros al canal suscribiros al bueno votar esto en 5 estrellas en audio en Spotify donde sea y os veo pronto con otro episodio adiós chao 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 chao